El día de hoy hablaremos de las condiciones higiénicas en la manipulación y la manipulación de la leche. Anteriormente se habló que las condiciones higiénicas en la leche es fundamental para la calidad de la leche. Si no hay condiciones higiénicas va a tener mucha contaminación la leche y por ende va a tener un producto que no va a salir de buena calidad. Son muchos factores que inciden en el proceso y obtención de la leche. Cuando se estandariza una rutina de ordeño hay un incremento en el rendimiento de la producción u otro factor influye también en estimular las ubres para que no lastime y por tanto no se genere cualquier tipo de enfermedades tales como la mastitis. ¿Eso qué quiere decir? Hay factores que influyen también en la cantidad de producción de leche que vas a tener cuando tú vas a extraer de una manera adecuada. Pero también proteger con cuidados sanitarios para que no se contamine o no adquiera la vaca una mastitis. Ya que son pues enfermedades infecciosas la cual se da por la mala manipulación. Una rutina de ordeño pues de manera como se obtiene la leche puede ser pues a través de los siguientes procedimientos. Tenemos el despunte, dice sacar el primer chorro de leche por la estimulación. Es decir, hay que sacar la primera leche de la mañana. Luego el pre-sellado se realiza con la solución de hipoclorito. Es decir, o también se podría usar el yodo. Luego el secado se hace pues generalmente con un papel periódico y luego se ordeña. El sellado, dice, se realiza con una solución de yodo. Tenemos antes y después también, de la manera pues correcta para poder ordeñar. Sin embargo, a continuación se muestra algunas rutinas de ordeño en lugares más especializados. Dice despunte, luego sellado, secado y colocación pues de pezoneras. De pezoneras, ¿no? Es decir, si se utiliza pues para una ordeñadora mecánica, ¿no? La tarea de la extracción de la leche de vaca se denomina comúnmente ordeñe, ¿sí? Este debe simular la succión de la boca pues del ternero para lograr pues la rápida, ¿no? Y suave y completa evaluación de la obra, ¿no? Fundamentalmente dos tipos, ordeño manual y ordeño mecánico, ¿no? Estos dos tipos de ordeño son los que son más, son los que se conocen, ¿no? Y siempre se ha practicado, ¿sí? Yo me recuerdo cuando estaba en la zona de Arequipa, ¿sí? La gente utilizaba ya en los inicios ya comenzaba pues a utilizar las ordeñadoras mecánicas, pero había un inconveniente con esas ordeñadoras mecánicas, ¿no? Es decir, sacaba pues más de lo necesario y a veces la leche salía pues con sangre, ¿no? Y eso de alguna u otra manera generó pues en la vaca pues tuberculosis, ¿no? Y por ese motivo luego la gente o los productores comenzaron a realizar pues de manera manual para no provocar daños en el animal, ¿no? Pero ahora en la actualidad creo que ya se ha corregido esos errores, ¿no? Son un poco más sensibles y también pues ya no hay ese problema, ¿no? Entonces, el ordeñador mecánico es aquel que realiza, dice, por medio de máquinas especializadas, ¿sí? El ordeño mecánico pues ha evolucionado mucho tanto en la complejidad como en funcionamiento, dice, ¿no? Acá tenemos la ordeñadora, ¿sí? Es una máquina de ordeñar en un sistema cerrado, ¿sí? De tubos en los que la leche circula desde la ubre hasta el tanque de almacenamiento en frío. Tanto la extracción como el transporte de la leche se realizan por la presencia de vacío, es decir, la leche es prácticamente aspirada por ordeñadora, ¿no? Ahí nosotros podemos ver en la imagen, ¿no? De una ordeñadora mecánica justo se está yendo pues a la ubre de la vaca. Una vez que sale, ¿sí? La leche es succionada, ¿sí? Y luego va a ir a un tanque, ¿sí? Un tanque de enfriamiento, ¿no? En la cual pues esta leche ya no va a tener contacto prácticamente con la mano, ¿no? Con la mano del hombre o la intervención del hombre, ¿no? Y eso que hace también que la calidad pues sea mucho mejor. Los diseños de las máquinas de ordeño incluyen pues un balde de recolección, ¿sí? Ubica cerca de la vaca. También un sistema de bretes que en todo es un equipo se encuentra pues centralizado en las vacas. Entonces, a pesar de que una gran diversidad de instalaciones de ordeño, las máquinas de ordeño funcionan con lo mismo principio, ¿dice, no? La leche se colecta desde la vaca por vacío, ¿sí? Ilustra componentes básicos, ¿sí, no? El sistema al vacío es una bomba de vacío y tanque de reserva regulado pues de vacío, dice, ¿no? Entonces, este es un sistema, una bomba como subsionadora, pero es decir, sin presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, de esa manera pues se hace una absorción de la leche pues mucho más adecuada y de buena calidad, ¿no? La calidad de la leche involucra todos los conceptos para aceptación de una leche para ser aceptable, ¿no? Debe ser buena, de buena capacidad de conservación, debe estar exenta de gérmenes, patógenos y además buena presentación, un alto valor nutritivo, estar limpia, libre de materia extraña y sedimentos. Estos requisitos se resumen en tres factores, ¿no? Entonces, la calidad de leche, ¿no? Tiene que ser, como ya les dije, ¿no? Tiene que tener una capacidad de conservación, ¿sí? Es decir, se debe mantener por mucho más tiempo, por lo general en un tanque al llegar pues a una temperatura de cuatro grados, ¿no? Debe estar libre de gérmenes, microorganismos que puedan dañar pues al ser humano y debe además tener pues un alto valor nutritivo, ¿no? Y eso está en función también a la raza, a la raza, en las condiciones ambientales donde se encuentra, ¿sí? Y pues, ¿no? Tener buena capacidad, ¿no? Y hay tres factores, ¿no? Bueno, requisitos en resumen pues en tres factores se manifiesta esta calidad de la leche. Factores sanitarios es el factor relacionado pues en la definición de la leche. Establece un producto de la secreción de la glándula mamaria de una o varias sanas, dice, ¿no? Y bien alimentadas, disminuyendo la presencia pues de gérmenes, patógenos en la leche, ¿no? Bueno, factores de composición, se refiere a los componentes de la leche de un punto de vista nutritivo, ¿no? En otras palabras, su composición tiene que ser adecuada, ¿no? Para ser un producto de alta calidad, digámoslo así. Luego los factores higiénicos, ¿no? Cuando se habla de los factores higiénicos se refiere a la leche que debe contener pues un mismo nivel de calidad higiénica, lo que significa que no debe contener pues un número excesivo de microorganismos, ¿no? Tiene que ser una cantidad de microorganismos pues adecuado, ¿no? La cual le va a brindar la calidad, pues, ¿no? Y pues prevenir de que esa leche se vuelva ácida, ¿no? Lo cual es fundamental. Calidad higiénica de la leche, ¿sí? Los factores más importantes del control de la leche cruda en la planta son la cantidad de gérmenes que tiene, el contenido de sustancias inhibidoras y la cantidad de células somáticas, ¿no? La cantidad de gérmenes, ¿sí? Es lo poco que sea pues que tiene las condiciones adecuadas en lo que este, ¿no? Es decir que tiene poca contaminación pues en la leche. Luego, luego tenemos pues el contenido de sustancias inhibidoras, ¿no? Es decir, la leche en sí también tiene pues características naturales, ¿no? Te tiene unas enzimas que ayudan pues a repeler la contaminación. Y por ende pues va a ayudar a que la leche pues no se pueda malograr o deteriorar, ¿no? Y luego tenemos las células somáticas, ¿no? Las células somáticas son las que conforman pues el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo, ¿no? Entonces, las cuales proceden pues de la célula madre originadas durante el desarrollo embrionario. Entonces, entonces son las que conforman el crecimiento de los tejidos, ¿no? A eso se les llama células somáticas. A todas aquellas células que intervienen en el crecimiento pues de los tejidos y un ser vivo. En el caso pues de una vaca también, ¿no? El crecimiento de sus tejidos u órganos, ¿no? A lo único en un ser viviente pues tiene muchas células, ¿no? La cual que intervienen en ese desarrollo pues de ese ser viviente, ¿no? Lo único que no se le considera como células somáticas son pues las células, las células que tienen que ver mucho con lo que es la reproducción, ¿no? Ya sea pues los espermatozoides y también lo que son los óvulos, ¿no? En la hembra. Entonces, a esos dos nomás son los que no se considera pues como células somáticas. Pero respecto a todo lo demás, concierne pues a lo que son células somáticas. La cantidad de gérmenes presentado en una leche en las plantas, ¿no? Posee una importancia pues tanto desde la vista pues tecnológico y también pues de ahí va a depender pues de la calidad, ¿no? La calidad de la leche, ¿no? La cual es pues fundamental en los procesos, ¿no? ¿Qué más dice? La presencia de sustancias inhibidoras, especialmente residuos de antibióticos, ¿no? También en una leche tiene que tener pues poca cantidad pues en antibióticos, ¿no? Porque hay vacas que se enferman, ¿sí? Y a veces con esa leche que tiene antibióticos, entonces puede generar pues problemas de proceso, ¿no? Puede ser de que el producto no salga como debería ser, ¿no? En lo que respecta también a la cantidad de gérmenes, ¿sí? Debe contener pues más de 100 unidades formadoras por colonia, dice, ¿no? Gramos de microorganismos no patógenos, ¿no? Entonces eso es lo que debería tener, ¿no? Luego, este, la cantidad de células somáticas es una expresión pues del grado o alteración de la glándula mamaria, ¿no? En este caso, todo lo concerniente pues en lo que es la producción de leche, ¿no? ¿Qué más dice? Las principales alteraciones se llaman pues la atención, son la mastitis clínica, la mastitis subclínica, ¿no? Este tipo de alteraciones se manifiesta por, dice, ¿no? La cantidad de leche producida que se ve disminuida por la forma proporcional en el grado pues de la glándula mamaria, ¿no? Nosotros entendemos por mastitis clínica, ¿sí? Depende del grado, del grado de esta enfermedad que se va a manifestar, pues, ¿no? Entonces, la mastitis clínica es en el cual pues se manifiestan los signos claros y observables, dice, ¿no? En la ubre, es decir, se va a visualizar la enfermedad pues físicamente, ¿no? En el cambio, en el caso de mastitis subclínica, es aquella que no se ve pues a simple vista, pues, la enfermedad, ¿no? Aparentemente parece que no tuviese, pero no, pero lo tiene. ¿Qué más? Tenemos las modificaciones de la composición química de la leche originados pues en el primer término en reducción de la materia seca y de la leche como también una alteración de concentraciones de los diferentes componentes, ¿no? Problemas tecnológicos, los que se manifiesta por la reducción de sólidos no grasos y disminución pues de la capacidad. En conclusión, cuando una leche está mastitis, ¿no? Su capacidad pues de, su capacidad de ser buena calidad pues va a disminuir bastante, ¿no? Va a afectar los contenidos en proteínas, ¿no? También pues en la capacidad, ¿no? En la capacidad de producción, ¿sí? Entonces, por eso que es el cuidado pues en un animal pues es necesario, ¿no? ¿Qué más? Tenemos las propiedades biológicas de los microorganismos. Dice la relación entre superficie y volumen bacteriano, ¿no? La relación entre superficie y volumen bacteriano, ritmo de multiplicación, capacidad de transformación pues del sustrato por acción enzimática. En este caso pues lo que hace un microorganismo afectando, digamos, digamos a este, afectando pues a la producción de leche, ¿no? Entonces, puede su multiplicación, su reproducción de estos microorganismos también puede, va a afectar pues al grado de infección. También, también en la capacidad de transformación del sustrato por acción enzimática. Es decir, también va a haber cambios, ¿sí? En lo que es pues, en lo que es la leche pues físicamente, ¿no? Entonces, no va a estar pues como debería ser, ¿no? Factores esenciales en la producción de la leche con bajo recuento bacterial, ¿sí? Existen cuatro factores decisivos en la calidad higiénica de la leche, es decir, libre de impurezas y bajo contenido bacterial. Es decir, en lo que es la higiene, pues, si nosotros realizamos una buena higiene, pues, vamos a obtener pues una cantidad pues de impurezas baja, ¿no? Es decir, libre de contaminación y de carga microbiana, ¿no? Tenemos las vacas, las vacas limpias, las vacas limpias, dice, antes de ser ordeñado, las vacas deben ser cepilladas para remover pelos disueltos, caspa, polvo y tierras y otra acumulación del cuerpo, ¿no? El cepillado pues debe hacerse media hora antes del ordeño para evitar que las partículas floten en el aire. La limpieza externa de la ubre y de los pezones deberá hacerse pues lavando con agua y limpiándolas, ¿no? Entonces, esa es clave, ¿no es cierto? Las vacas limpias, ¿no? 30 minutos antes de que se ordeñe se debe pues tratar, ¿no? Se debe cepillar para que no haya pues restos que estén en el aire o también restos que puedan adherirse o caer pues a la leche, ¿no? Entonces, esa es clave, ¿no? Y de esa manera también se puede mejorar pues la calidad de la leche, ¿no? A pesar de que no son pequeñas simplicidades, pero se tiene que tomar en cuenta. Luego tenemos los baldes de ordeño, consiste en la reducción de, reducir la abertura del cubo, ¿sí? Es conveniente usar recipientes para la recogida de leche provistas con un dispositivo de tal forma que proteja la contaminación exterior, ¿no? De recipientes de fácil limpieza, ¿no? Es decir, que tengan pues, que tengan pues una tapa, ¿no? Y el orificio donde va a caer la leche sea pues adecuado, ¿no? De tal manera de que no haya pues contaminación pues en ese aspecto, ¿no? Condiciones, dice bacterias, mililitros, balde común, balde de boca angosta, ¿no? Entonces, las vacas sucias, utensilios estériles, tiene 22,600, dice, ¿no? Las baldes de boca ancha, 17,027, ¿no? Entonces, es decir, la cantidad de bacterias que va a tener por mililitros, ¿no? Esa es la contaminación que puede provocar, ¿no? En la leche, si tuviese pues los diferentes tipos de baldes que se pueda utilizar, aquellos que sean buenos, ¿no? Como son de balde común y los que son de boca angosta. En otras palabras, los baldes de boca angosta son mucho mejores, ¿no? Ya que hay poco. La contaminación sí o sí se va a dar, pero va a reducir al menos, ¿no? La desinfección de los utensilios, ¿sí? Es muy importante la influencia de los utensilios esterilizados en el recuento bacterial de la leche, ¿no? Entonces, también va a tener mucho que ver las condiciones. Utensilios esterilizados, 31,040, ¿no? Y en caso, pues, también hay, pues, ¿no?, microorganismos, ¿no? Entonces, tiene que estar, pues, se puede producir de esta manera, ¿no? No esterilizados, lavados, hay mayor cantidad de microorganismos, ¿no? 666.520, ¿no? No esterilizados, acá tenemos también, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones higiénicas y de esterilización que se va a realizar, pues, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La demora de lavar los utensilios resulta en un número mayor de bacterias, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si uno se demora en lavar, pues, los utensilios donde se ha puesto la leche, ¿no? El contenido de microorganismos va a ser mucho mayor. De aquellos observados cuando los utensilios serán lavados, inmediatamente, por lo que es importante tener un especial cuidado en el momento, pues, que se encuentra, ¿no? Enfriamiento eficiente. El enfriamiento rápido a bajas temperaturas permite controlar la multiplicación presente en la leche, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura más o menos que sale, pues, de la leche que sale de la ubre, de la vaca, es aproximadamente a 37 grados centígrados, ¿no? Y es justa la temperatura ideal para la reproducción microbiana. Por eso, los productores deben tener cuidado, que a lo mucho se deben demorar dos horas, ¿sí? Para poder enfriar. Si no hay tanques de enfriamiento, dar, pues, esa leche a la planta o al centro de acopio de leche. O también, pues, si no hay, si no se dispone de eso, pues, poner en un baño maría de agua helada, ¿no? La cual va a ayudar a bajar la temperatura rápidamente y de ahí va a depender la calidad también de la leche, ¿no? El frío mantiene la buena cualidad de la leche, pero también conserva las malas, dice, ¿no? Por ello, sus resultados son, pues, excelentes cuando se aplica leche recogida en condiciones higiénicas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No, si nosotros le enfriamos la leche, también va a influir lo que es los recipientes, ¿no? Si son los recipientes limpios y nocos, entonces eso también va a ayudar a que la calidad sea mucho mejor. Refrigeración, pues, en granja, ¿no? Refrigeración en masa consiste en el aprovechamiento de corrientes de agua fresca para el enfriamiento de la leche, ¿no? Se llena, pues, en tarros y se deja, pues, semidestapados con el objetivo de permitir, pues, que salgan los gases y olores, los gases y olores que puedan obtener, pues, de la leche. Estos envases se meten, pues, en depósitos de agua fría, ¿sí? De vez en cuando se agita, pues, la leche con suavidad para evitar la subida de la materia grasa, ¿no? Entonces, si tiene un sistema así de enfriamiento, utilizando la corriente, también dice, también va a ayudar, pues, a que baje, pues, la temperatura, la cual va a ayudar a evitar, pues, de que se genere gases y olores, ¿no?, en la leche, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mucho va a depender del sistema de enfriamiento que se utilice, pues, al momento de refrigerar la leche, ¿no? La refrigeración mecánica se da, pues, en lugares donde se ordeña, pues, más de 20 vacas y se utiliza pantallas de enfriamiento, ¿no? Esta refrigeración en algunas empresas o en algunos productores lo tienen, ¿no? El costo también es de acuerdo al volumen que genera, ¿no? Ellos ordeñan y lo echan, pues, al tanque y ese tanque automáticamente lo va a enfriar, ¿no?, a esa temperatura de 4. Características del equipo de enfriamiento, es decir, cómo es el equipo de enfriamiento, ¿no? Las zonas de clima, templado, común, utilizar la circulación de agua corriente o canalizada, dice, como medio de refrigerante, ¿no? Se puede utilizar, pues, las corrientes de agua, ¿no?, para poder refrigerar. Dice, este recipiente en países tropicales no se puede utilizar este medio, ya que estas zonas, el agua, pues, de pozo sale entre 21 a 22, ¿no? Y las de río normalmente son 23 a 25 y cualquier circunstancia de enfriamiento de la leche es solamente eficaz cuando hace, por lo menos, a temperaturas inferiores a 10, siendo lo ideal 4. ¿Eso qué quiere decir, no?, este sistema de enfriamiento, digamos, en las zonas donde hace más calor, digámoslo así, la selva, entonces no se puede enfriar así, ¿no?, porque la temperatura del agua ahí es, pues, por lo menos unos 20 grados, ¿no? Y yo, para hacer, pues, un enfriamiento ideal en una leche, tengo que llevar a 4 grados, ¿no?, y siendo esa temperatura de 20 no podría, ¿no?, entonces por eso sería muy eficiente utilizar, pues, este tipo de sistemas en lo que es la parte, pues, más cálida, ¿no?, donde hay mayor temperatura. Enfriados de la superficie abierta, ¿no?, la mayor parte de estos son utilizados solamente, pues, en las haciendas, con circulación de agua, pero hay muchas que trabajan, pues, por expansión directa, ¿no?, los más conocidos son los enfriadores de cortina, estos enfriadores de cortina son generalmente compuestos de una serie de tubos, ¿sí?, y horizontales, son dados uno, uno de ellos, ¿sí?, a los otros, a todo lo largo, dicen, ¿no?, por una línea de contacto y conectados, pues, de modo que permita en parte interna la circulación del medio refrigerante. La leche es colocada en la parte superior, pues, de la cubeta, ¿sí?, y perforado, dicen, donde descienden a lo largo de los tubos enfriadores. ¿Eso qué quiere decir, no?, esos tubos que son colocados, pues, de manera, que son colocados de manera horizontales, en una posición horizontal, dentro de esos tubos, pues, hay circulación de agua, ¿no?, y cuando están en contacto, pues, con la cubeta de leche, entonces, en esa circulación de agua hace, pues, que va a enfriar la leche, ¿no?, entonces, a eso se llama, pues, ¿no?, esos enfriadores, pues, tipo cortina. Las ventajas de este sistema es muy flexible, eficaz, desde el punto de vista de enfriamiento, porque es económico, rápido, la leche se fría, pues, en pocos minutos, y como equipo de refrigeración mecánica, de mediana capacidad, ¿no?, enfriadores de leche en los tarros, ¿no?, este tipo de, generalmente, de cuatro tipos, de uno de ellos, los tarros con leche, son colocados en el tanque en la cual circula agua helada, ¿sí?, de uno a tres grados, en otro, el tarro sometido, pues, a una ducha suave y constante de agua helada, ¿no?, ventajas, la leche no queda, pues, expuesta a nuevas contaminaciones, el tarro de la leche es una pieza muy fácilmente lavable, esterilizable y con alta eficacia, ¿no?, este tarro, ¿no?, es, este, es un recipiente en la cual es cerrado, ¿no?, y se puede colocar, pues, en un tanque donde el agua va a circular a una temperatura baja, ¿no?, de tres grados, ¿no?, y lo otro, pues, también puede, es bañada, pues, como chorro, como ducha, ¿no?, entonces, también, ese sistema también es muy eficiente, dice, ¿no?, en lo que es la calidad de leche. Luego tenemos los tanques de enfriamiento y almacenamiento, ¿no?, este tipo de enfriadores son construidos de acero inoxidable, ¿sí?, y siempre que sea posible, pues, con enfriamiento, con expansión directa, ¿no?, debe ser calculados al enfriar rápidamente la leche a 40 grados, ¿no?, son fabricados normalmente de capacidades de 100 a 200 litros, dice, ¿no?, y múltiplos de mil, ¿no?, cuando la leche es limpia y de buena calidad, estos tanques permiten la recolección para dos días, dice, ¿no?, y en este caso la leche, pues, debe enfriarse aproximadamente hasta cero grados, ¿no?, entonces, si se quiere que aguante por un periodo más largo, que la leche no pierda esa calidad, entonces se tiene que llegar a una temperatura más baja, ¿no?, otros factores sanitarios en la producción de leche, también tenemos los edificios, las construcciones, establos y salas de ordeño, deben ser apropiadas para realizar, pues, la higiene. Luego también el agua, ¿no?, debe ser fresca y no contaminada, si es posible, pues, las vertientes deberán ser, ubicarse a una mayor altura y distancia, dice, de los desagos, ¿no?, entonces, el agua, el otro es el alimento que se debe proporcionar a las vacas, también tiene que ser de buena calidad, ¿no?, y las moscas, deberá existir, pues, protección adecuada contra moscas en la sala de ordeño y todos aquellos lugares donde, pues, donde se va a realizar, pues, el ordeño, ¿no? Las ordeñadores deben ser personas que tengan mucho conocimiento en lo que respecta, pues, al ordeñamiento, ¿no?, deben estar, en cuanto a su salud se refiere, no deben poseer malas costumbres y hábitos, evitar fumar durante el ordeño, usar ropa limpia especialmente para el ordeño, ¿no?, entonces, estos factores sanitarios se deben tomar también en cuenta cuando se hace, pues, el ordeño, ¿no?, o, es decir, se va a obtener la leche, ¿no?, tiene que cumplir todos esos requisitos, tiene como finalidad, dice, comprobar las condiciones higiénicas, comprobar las condiciones de obtención y comprobar el estado, pues, sanitario del ganado, ¿no? La inspección de los establos se hace, pues, con un fin económico y otro sanitario, para lo cual debe tener en cuenta saneamiento, pues, del establo, debe separarse a los animales enfermos para su sacrificio, incrementa el rendimiento, así aumentar el rendimiento de la alimentación, pues, sana, ¿no? Entonces, es decir, también, las condiciones donde se va a ordeñar, ¿no?, las condiciones donde se va a tener al animal tiene que ser, pues, adecuado, ¿no?, limpio, desinfectado, ¿no?, para que no ocurra, pues, algún inconveniente con lo que respecta a lo que es la calidad del leche, ¿no? La recolección de la leche empieza inmediatamente después del ordeño. Y el conjunto de operaciones efectuadas, juntar la leche desde la granja o el sitio hasta la entrega de la planta lechera, ¿no? Entonces, eso es eso, ¿no? La recolección empieza después de lo que se ha ordeñado la leche, ¿no? Y una vez ya se tenga esa leche, entonces ya se puede llevar a las diferentes plantas. Por las características de su propia composición, la leche es un producto muy perecedero, es decir, se deteriora rápidamente, fácilmente contaminable y susceptible, pues, a elevación de temperatura, ¿no? Eso también es de acuerdo a las condiciones en las cuales ha sido expuesta, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aspectos técnicos bacteriológicos de la leche durante la recolección, ¿no? Entonces, la leche en la parte glandular de la ure normalmente de la vaca sana no contiene bacterias, dice, ¿no? Pero en su camino, pues, hacia el exterior pasa por canales galoctóferos, es decir, la ure de la leche, no, de la vaca, perdón, la ure de la vaca, la leche es contaminada por los microorganismos, allí existe el número de bacterias de la salida, ¿no? La leche va a fluctuar por lo general, dice, entre 300 a 1500 bacterias por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, es con esa cantidad de microorganismos que va a tener, ¿no? La, ¿no? Si va a pasar por lo que es la parte de la ure, ¿no? A pesar de la leche luego de que se ordeña, se contamina por contacto del polvo y tierras y moscas, ¿no? Y también el recipiente a las manos del ordeñador, entonces la leche, en otras palabras, ¿no? Cuando sale de la vaca, va a tener que contaminarse, ¿no? De alguna u otra manera, pero el grado, pues, eso va a depender de uno mismo. La duración de este poder variable depende, pues, de la parte de contaminación, la temperatura y la composición de la leche, ¿no? Esos factores son los que se tienen que ver al momento, pues, de obtener, pues, una calidad de leche. Entonces, normalmente a 20 grados, con la leche muy limpia, puede contener 10.000 gérmenes por centímetros cúbicos. Este poder puede mantenerse durante 10 a 15 horas, pero con la leche fuertemente contaminada, esta propiedad, bajo las mismas condiciones, puede no durar 2 a 3 horas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Cuando las, cuando la leche está limpia, ¿no? Tiene que también, nosotros tenemos que ver lo que es la temperatura, ¿no? Si está limpia, entonces nos puede aguantar más tiempo. Si la leche no está limpia, entonces va a tener el grado de, ¿no? Va a tener que durar poco tiempo, ¿no? Nos puede durar hasta 2 a 3 horas, dependiendo, pues, la contaminación microbiana que pueda tener, ¿no? Y la temperatura también, pues, ¿no? Entonces, eso afecta, pues, de gran manera la contaminación, pues, en la leche. Acá tenemos los cuidados que debe mantener la calidad de leche. La temperatura a 37 grados, porque es la temperatura donde sale, pues, la leche a esa temperatura. ¿No? La cual es, pues, es la temperatura ideal para la reproducción de los microorganismos, ¿no? Y por circunstancias antes expuestas, es evidente, dice, que el mejor método técnico para lograr mantener por más tiempo la leche es el enfriar durante la fase negativa de desarrollo microbiano, ¿no? La temperatura crítica es de 10 grados, pues, esta, las bacterias se desarrollan, pues, a velocidades según su especie, ¿no? Por esto se aconseja enfriar la leche inferiores a 10 grados, ¿no? Por lo general, lo más recomendable, como les dije al rato, es 4 grados. Los sistemas de recolección, la recolección por medio de tarros, es un método más común de recolección, donde se utiliza, pues, tarros de 40 a 50 litros. Generalmente, es el productor que recoge de la granja, ¿no? Y este, ¿no? Y la transporta hacia el centro de acopio. Más cerca, pero en frecuencia, pues, es la planta quien envía, pues, el camión en el circuito, pues, se va a recoger todos los días los tarros llenos y al mismo tiempo, pues, se va dejando en los tarros, ¿no? Es decir, en los porongos, ¿no? Eso lo hacen más que todo en algunos sitios donde son, pues, hay mayor producción en leche, ¿no? En lo que respecta, en Arequipa, ¿no? Se ve, pues, eso, ¿no? Es decir, el productor ya lo deja ya los porongos, ¿no? Los porongos, que son de metales, obviamente, ¿no? La leche, viene, pues, la planta, o sea, las personas que llevan, pues, o recogen la leche, ¿no? Y se lo llevan. Y de esa manera, pues, como ya lo utilizan, pues, lo utilizan, esa leche rápido, ¿no? O lo enfrían, entonces, eso hace que la calidad también sea mucho mejor, ¿no? Tipos de características. El cuerpo del tarro, pues, es casi vertical. Las medidas de proporción son relativas. Ciertos principios establecidos, ¿no? Los ángulos de equilibrio, pues, del tarro o el porongo. El porongo lleno es un ángulo formado, pues, por un cuerpo de tarro, pues, como el piso horizontal, ¿sí? Estas son las características, como debe ser, pues, un, este, ¿no? El porongo, acá tenemos, acá tenemos el porongo, ¿no? Debe tener todas estas características, ¿no? Para que sea, pues, para que sea mucho más adecuado para poder trabajar, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿sí? En algunos países también le dicen cantinas, ¿no? Pero, bueno, nosotros estamos en Perú, hay que decirle cómo es, ¿no? El porongo. Acá están los ángulos equilibrados, dicen, ¿no? De la inclinación que debe tener, ¿no? En la construcción, pues, de estos porongos. ¿Qué más? Material de fabricación de los porongos, dicen, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, los... Durante mucho tiempo se empleaba tarros de fierro estañado. Estos tarros presentan la ventaja de que son más económicos y resistentes. El aluminio suave, usado durante cierto tiempo, pero se deforma con facilidad, ¿no? Los tarros de acero inoxidable serían los ideales por su duración, apariencia y resistencia, ¿no? La resistencia a los detergentes, pero el costo es muy alto. Actualmente se utilizan cada vez los tarros de alineación de aluminio anticorodal, dicen, ¿no? Tratando por procesos especiales de calor. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferentes tipos, pues, de material para hacer estos porongos, ¿no? El más adecuado es, pues, de acero inoxidable, pero lo malo que es el costo, ¿no? Y en la actualidad, pues, hay aleaciones de aluminio, eso quiere decir combinación de metales, ¿no? La cual eso se está utilizando y son más resistentes, más livianos, dicen, ¿no? También, pues, para el empleo, pues, en detergentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos los diferentes pesos, pues, de los porongos, ¿no? Ya sea estañado, ya sea inoxidable aluminio o material plástico. Recolección en los camiones, pues, de tanques, ¿no? Las cantidades supera a 4.000 litros, dicen, ¿no? Es más económico utilizar camionetas cisternas, que se gasta menos con las operaciones de carga y descarga. Después de estas, hacen que por medio de bombas sea de aire comprimido, ¿no? Generalmente, esta recolección, pues, de tanques, ¿no? Lo utilizan, pues, lo utilizan las empresas muy grandes, ¿no? Entonces, ellas son las que tienen, pues, esta capacidad de unos camiones tipo cisterna en la cual son, pues, acopiadas, ¿no? Pero también en el momento de descarga también eso es un inconveniente, ¿no? Tienen pequeñas, tienen bombas, la cual, pues, puede succionar, pues, por la cantidad de leche que se va a acopiar. El tanque dura más que los tarros, dicen. En climas con temperaturas superiores de 25 a 26, la temperatura en el tanque sube un grado, dicen, ¿no? Por más horas, dicen. En general, el camión utilizado para llevar la leche a centros de recolección o planta, pero en algunos países se usan camiones o tanques para recoger la leche, dicen. Entonces, esos son los camiones. Los tanques deben tener, deben llegar a una temperatura, pues, que permitan almacenar en 48 horas de 0 a 4 grados, ¿no? Eso es lo ideal. El tanque de enfriamiento y almacenamiento, pues, de la hacienda debe enfriar la leche entre 3 a 4 horas también, ¿no? Entonces, eso es. Transporte de la leche. Anteriormente se mencionó como los medios principales de transporte de leche son los, los, este, ¿no? Los porongos y los tanques de camión, ¿no? Esos son los vehículos más comunes para poder transportar, ¿no? Los porongos y el tanque, pues, si fuera, pues, con grandes volúmenes de leche, ¿no? Hacia acopio en, ¿no? En algunos sitios el centro de acopio y estos de plantas son usados como transporte directo hacia las, hacia las plantas, dicen, ¿no? Los porongos de 40 a 50 litros son utilizados para la leche, pues, en establecimientos industriales, ¿no? Claro, eso, eso también en lo que es en el norte de nuestro país, en Arequipa, ¿no? Se ve, ¿no? Que los porongos son, pues, tienen esa capacidad entre 40 a 50, ¿sí? Y son llevados directos a las plantas. Los tanques isotérmicos, es decir, hace de que la temperatura, pues, se mantenga pareja, ¿no? Usados en haciendas o empleados en transporte de la leche, ¿no? A la unidad industrial, capacidad de 2 a 3 mil litros, ¿no? Puede tener esos tanques, ¿no? Bueno, los tanques también de transporte de leche, materiales de construcción, el mejor material es el acero inoxidable, definitivamente el aluminio es bueno para resistir la leche cría, pero es muy liviano, ¿no? Y también se deteriora, ¿no? Es malte de vidrio sobre el acero, es resistente, pero casi el doble de pesado, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de tanques para transportar la leche, ¿no? Algunos que son muy buenos dependiendo de su calidad, algunos también son muy costosos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el centro de recolección, ¿no? O también se conoce como cales, ¿no? Son centros donde se acopia la leche, pues, de diferentes puntos, ¿sí? Y después esa leche, pues, se vende, ¿no? O se ralea, o también se puede vender a plantas, pues, que necesitan, ¿no? Centro de recolección auxiliar. Este se limita, pues, a recibir la leche caliente en tarros para enviarla, pues, a otro centro o tarros, ¿no? Estos centros pueden enviar la leche en un camión cisterna en conjunto, ¿no? Y otros centros, pero estas circunstancias, el centro tendrá que clasificar la leche, enfriarla, lavar y los tarros, ¿no? Entonces, también hay unos centros auxiliares que es, tiene un límite, ¿no? Para poder trabajar. Luego tenemos los centros de recolección principal o tratamiento, es un centro en el que la capacidad más grande y que funciona como un departamento de recepción y almacenamiento completo de una planta lechera, ¿no? Estos centros, generalmente, son en zonas productivas, ¿no? De distancia apreciable entre 70 a 120 kilómetros, dice, ¿no? De la planta central, bueno, tiene más o menos ese radio, ¿no? De ubicación, ¿no? También el tiempo es lo que también, si es cercano a la planta, es, pues, fácil, ¿no? De control. Tenemos la localización, ¿no? La densidad de la producción lechera, la disponibilidad de la red de carreteras de camino, la ubicación de plantas centrales, la ubicación de otras plantas, la posibilidad de obtener buena agua y la posibilidad de abastecimiento de electricidad, ¿sí? En otras palabras, la ubicación o localización, pues, de una planta lechera tiene que tener también, eh, tiene que tener estas características, ¿no? Porque si no hay carretera, en buenas condiciones, también va a ser dificultoso, pues, llevar la leche, pues, a, ¿no? Para poder ser acopiada, ¿no? Y de tal manera que esta leche también se puede deteriorar, ¿no? Construcción de equipos, ¿sí? Los, eh, los centros de colección, pues, características de establecimiento, donde el manejo de la leche son, pues, semejantes a la planta lechera, ¿no? Planos de construcción, ¿sí? Eh, los pequeños centros pueden instalarse, pues, generalmente en edificios, ¿sí? Que tengan, pues, espacio suficiente, ¿no? Con lo que respecta a la altitud también, ¿no? Eh, los, es preciso diseñar los diseños de grandes, pues, plataformas, sala de recepción, transportador y lavaderos, ¿no? En conclusión, tiene que ser, pues, ideal para el proceso, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta la altura de la planta, eh, eh, se tiene que contar con los servicios de agua y luz, ¿sí? El servicio de desagüe, también las paredes y el piso también tienen que ser adecuados para todo, para todo lo que se va a realizar, ¿no? Para los centros grandes se utiliza, pues, transportador, pues, de tanques grandes, dice, ¿no? Transportador de porongos, porongos, lavadora mecánica de porongos, una balanza, tanque de recepción, bombas, eh, de leche, enfriadoras de placas, ¿no? Dos a tres, eh, ¿sí? De cinco mil a diez mil litros, un equipo de agua y una caldera, dice, ¿no? De veinticinco a sesenta HP, ¿no? Eso ya es dependiendo del volumen con la que se está trabajando, ¿no? Su capacidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada. Y nos vemos, pues, a la próxima clase.